Get down, get down, get down, get down, get down Ya, faltamos detrás para adelante, Laura Prieto nos acompaña aquí en el Talk Show, uniciendo esta semana espectacular ¿Venir en el gimnasio o esta es la tenia civil? Esta es la tenia civil, porque, no, esto es de látex, igual como que cuesta entregar De látex, ah, y da, oye, ¿sufre o elasticado? No, es la raja, porque, ¿sabes por qué? ¿Es la qué? La raja, literal, porque trae polar por dentro ¿Habridadito? Estoy enfermita, estoy calentita por dentro ¿Enfermita de quietas? Del corazón ¿Me entró el bicho? Me entró el, no me, no me entró el bicho, ese es el problema ¿Sí? ¿Por qué no se me te resfriaste? ¿Gripe? El problema es sí, me resfrié Te resfrié Te resfrié Te resfrié Te resfrié Ojalá, ojalá, está difícil la cosa Sí, la está en el techo tomado Ok, a la dama primero, Laura Prieto, por favor Hola ¿Qué te pasó? ¿Te retaron? Había venido muy sexy No, pero si yo te metí Te llamaron a la compostura ¿Quién me va a ir? A mí nadie me lleva a la compostura Nadie me manda A mí me desordenan Para ordenarme, úsquense a otra Oye, ¿es cuero? No, no es cuero, es cuerina ¿Cómo se llama? Látex Látex No, es cuero Látex y pata elefante Esto es puro cuero Esto es puro cuero No, te creo, y brilla Pero me quedan como grandes, sí A ver Todo va a mostrar el pompín Viste, y hay gente que cuestiona la hormona en los pollos Aquí está la demostración de que esto está pasando Pero yo soy vegetariana Sí, te creo, no comí carne